Ataque mortal, lenguaje letal, lanzando metal en puto vida Te vengo a letar sin evitar, vas a vomitar, querés imitar Te vengo a votar, te voy a aportar, querés apartar Lo bueno de lo malo, MC con celo, débelo en tu culo Da por hecho que te rompo el culo, con este infierro te entierro Me aferro, no corro y con el porro yo parlo, con tu gente querés comentarlo Pero no creo que puedas aceptar nuestra victoria Te azotas y flotas, atacas, te opacas, si pecas, te picas, masticas, sin vicas Sin visa, te avisas, te pisas, no acusas, requisas, te pinta y te espantas Mi trueno, sin trono, con pinota, plano, a pleno, te seno, veneno, te traigo No caigo, al suelo yo te velo y salgo Afuera supera, te altera, que esto te desespera, te espera, te espera Y ahora quien es el que coopera, chatrán, quienes saltan, patán Te traigo mi Shao Kahn, te afirmamos de pacto con Satán Con esto suscrito, recito, no apeto, criticas y no escucho También si atención presto La ciudad amanece, los socios y el negocio Las cuentas pendientes, perros sucios, huelen el billete Incluso me rehúso a declarar, conozco mis derechos Recluso 26, número 2, penal de Marcos Pasa, el tiempo pasa, la cifra tiene 6 ceros Tres años y medio, siendo reo, hicieron el rap que hoy genero Venero, virgen, santa, estar de pie y convite una familia Ni de una mujer que en mi pecho respira Jura está la cosa Las calles peligrosas, ambicionan grandes planes Cuando mis tropas disparan, las zonas en fuego Arderán bajo el efecto, domino a BK SG, what a beat, producción Dinero fácil, se la quito a nenes frágiles Débiles MCs que sin tributo se titulan calle Hacen sus copas al cielo por los que hoy no están Latindox privados de su libertad, que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!